En este vídeo vamos a hablar de las novedades que hay en el futuro de Elias Moriba, de la indignación que hay en Can Barça con el giro que ha dado Samuel Emtiti respecto a su futuro. Hablaremos de Gerard Piqué y de su intención de comprar parte del Barça Corporate. Veremos también como el Braga de Portugal está metiendo prisa a Alex Collado para que vista sus colores el cantrano del Barça. En esta próxima temporada hablaremos del futuro de Filipe Coutinho y de Memphis Depay y Frenkie de Jong. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. ¡Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias! Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! ¡A analizar la primera noticia y hablaremos del futuro de Elias Boriba! La postura del canterano sigue tan irreversible como la del Barcelona, que apuesta por su salida inminente pero no a cualquier precio, ya que si no se adapta a las dinámicas del club en lo deportivo, sí tendrá que hacerlo en lo institucional. Ante la tensa situación, el jugador ya recibió palos del propio Koeman. El entrenador Culea aseguró públicamente que la situación personal de Elias es grave, ya que con 18 años no debe estar por encima lo económico, sino poder jugar partidos y crecer como futbolista. Pero hoy dos sordos en el mediocampista que sigue tajante en no renovar a la baja, como tampoco el club en darle minutos. El Leipzig de Alemania quiso aprovechar la situación para hacerse con un jugador que es tan bueno como importante en el futuro culé. Pero vista su postura, las cosas cambiaron y desde los despachos recibieron con disposición la oferta. Pese a esto, el monto sigue estando muy lejos de lo que quiere recibir el club. Una oferta cercana a los 6 millones de euros por el jugador es lo que recibió el Barcelona, pero ante el valor del jugador y la situación del club, ya no hay espacios para concesiones y al mismo tiempo no bajarán sus pretensiones. Serán 20 millones o la grada, al menos esta temporada, ya que parece que ni con el filial tendrá minutos y likes. De mantenerse la situación, el futuro está claro con él, entrenando con el equipo juvenil y Alemania analizando sustitutos al tiempo que Laporta esperará una oferta por el jugador. En el club no esperan un cambio de parte del Leipzig ni de otro equipo, ya que el año que viene estará libre. Una de las cosas que quedaron claras en el club es que las salidas de la masía ya no serán a la baja, o al menos a precios casi de regalo, por lo que desde esta campaña los chicos de la cantera tendrán el costo que sea justo o se irán en operaciones de préstamos o recompras accesibles para el club. Por tanto chicos, no hay cambios relevantes, el Barça esperando una buena oferta por el canterano. En el Barça hay indignación por otro lado, por un Samuel Unquiti que de nuevo se cierra en banda a salir del equipo. La actitud del francés está indignando al Barça. El central, negado totalmente a ver la realidad y tratar de juntar al club, buscar una salida, se ha enrocado y no quiere ni escuchar las ofertas que llegan. Está empeñado en cumplir su contrato y aunque se le ha informado de que Ronald Koeman no cuenta con él, quiere seguir. Desde la entidad azulgrana ya se le ha comunicado que no aceptan su actitud. El hecho de no querer ni revisar las propuestas que le llegan para emprender un camino lejos del Camp Nou, donde podría tratar de recuperar su nivel, está desquiciando al club, que no se quedará de brazos cruzados. La única opción que contempla el Barça es su salida. Como informemos, están preocupados con que la decisión final de Unquiti sea la de quedarse. Es por eso que están decididos a intensificar las negociaciones. En las próximas horas, los dirigentes azulgranas insistirán en las conversaciones con el futbolista y su equipo para tratar de buscar una solución final que termine con su salida. Esto, dado a las constantes negativas del francés, podría acabar con un choque de trenes, lo que provocaría una incidencia mayor en el caso. Como también comentamos anteriormente, el Barça está dispuesto a tomar cartas en el asunto y llegar hasta el final, aunque sea con una medida drástica. Por tanto, chicos, alta tensión con un Unquiti que sigue empeñado en seguir. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro de los centrales del Barça, en este caso, de Gerard Piqué, que quiso comprar parte del Barça Corporate. El diario Sport confirmó la información que llevaba un tiempo zumbando alrededor del seno de Barcelona. Y es que Gerard Piqué, en una más de sus acciones enfocadas al mundo empresarial, intentó comprar el 49% de las acciones del Barça Corporate. La fecha exacta de este hecho no ha trascendido. Lo que sí se sabe es que fue durante el mandato de José María Bartomeu. De hecho, fue el propio presidente el que se negó a la transacción, pues esto habría supuesto el incumplimiento del código ético del club. El central, a través de su empresa Cosmos, habría podido llegar a aportar un montante aproximado de 220 millones de euros. El propio Bartomeu fue el que invitó a Cosmos a que estuvieran presentes en las reuniones para ofrecer el proyecto a inversores. Pese a que no podían ser partícipes de ello, Barça Corporate centra su trabajo en cuatro áreas que van más allá del aspecto deportivo. Barça Listening y Merchandising, la red de tiendas para la venta de ropa y licencias de productos. Barça Studios, un centro de innovación digital. Barça Innovation Hub, una plataforma que apuesta por la investigación científica enfocada en el terreno del deporte y Barça Academy, que busca la integridad de grupos desfavorecidos por todo el mundo a través del fútbol. Por tanto, chicos, increíble la noticia, pero un propio jugador del Barça podría haber comprado la mitad del Barça Corporate. Vamos ahora a hablar de Alex Collado y el futuro que puede tener en Portugal. El canterano tiene una oferta del Sporting de Braga para irse a jugar cedido la próxima temporada. El jugador de Sabadell prefiere ir a un club que dispute la Champions League, pero el tiempo se le acaba. En este sentido, el Braga le ha dado un margen de un par de días a Collado para decidirse. El club portugués tiene a un jugador al que puede dar salida para hacerle hueco al catalán en la plantilla, pero busca no dilatar demasiado el proceso. Su presidente Antonio Salvador tiene claro que si no hay respuesta de Collado en breve, cerrarán plantillas sin entradas ni salidas. Así se le han transmitido. Aunque se ha relacionado esta posible operación con Jorge Méndez, la realidad es que el interés del Braga por lograr su cesión le llegó a Collado a través del agente Jonathan Trujols, quien mantiene una buena relación con el presidente del Braga, con el agente de Collado, Mark Salehi y con el propio futbolista. De hecho, el propio Trujols tiene claro que todo pasa por convencer a Collado y a su agente de que el proyecto del Braga es atractivo, dado que es el club portugués más pujante en los últimos años y además allí está su amigo Abel Ruiz, excanterano del Barça. El Braga quedó tercero en la última Liga Lusa y disputará la Europa League. Por tanto, aquí dejamos el interés del fútbol portugués en el escollado y vamos a hablar de Filiu Coutinho y la posible salida del brasileño a la Premier League. A solo unos días para que el mercado de fichajes eche el telón, el futuro de Coutinho continúa siendo una incógnita. Como ya sucedió el pasado verano, el brasileño estaba en todas las quinielas para marcharse, pero su continuidad parece lo más factible. Su agente Kiyos Yorovakian habló de su futuro en Sky Sports y reconoció que sería muy difícil para el brasileño fichar por un club inglés que no fuera el Liverpool, su equipo en las islas. Dijo lo siguiente, el Liverpool está muy dentro de su corazón y le siguió durante toda la temporada. Arrancó el agente que agregó lo siguiente, esperaba y quería que ganara un título. Aún guarda una afinidad fuerte con el club. En relación a un posible fichaje de Coutinho por otro equipo del Big Six, Yorovakian le dio escasas posibilidades y dijo será muy difícil para él ir a un rival directo del Liverpool desde un punto de vista personal. Aunque ya hace más de tres años que dejó el club red, el internacional con la canareña no ha olvidado sus cinco temporadas en Anfield. En ellas disputó 201 partidos, hizo 54 goles y dio 41 asistencias. Por tanto chicos, veremos cómo es lo que queda de mercado para Filiu Coutinho. Y ya para acabar, vamos a hablar de Memphis Depay y Frenkie de Jong que están entre algodones. Los futbolistas más activos del conjunto azulgrana en la catedral en el empate contra el Athletic se han entrenado al margen del grupo por precaución, renqueantes aún de los golpes sufridos el pasado domingo. No se conoce ninguna lesión por lo que todo parece indicar que ambos estarán disponibles para enfrentarse al Getafe. A medida que avance la semana se incorporarán al grupo para continuar preparando la visita al conjunto azulón. Koeman cuenta con sus dos compatriotas para el siguiente encuentro liguero, el que afrontan con la victoria entre ceja y ceja para seguir luchando por el liderato de la competición. Por tanto chicos, esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!